Los dientes son parte esencial en el proceso digestivo. Hoy conoceremos la importancia de practicar la salud bucal en la niñez. ¡Veamos! Una sonrisa perfecta se crea desde antes de tener dientes. En la panza ya se están formando los dientes de residuos, entonces la mamá debe de ahí comenzar a pensar en esa formación sana del bebé. La mamá no debe ingerir antibióticos como la tetraciclina porque mancha los dientes de los niños. Tampoco debe ingerir cantidades de flúor sistémico. Cuando el niño nace, la mamá debe estar clara que debe de limpiarle la boca desde antes que tenga dientes, porque el niño igual come, igual hay bacterias en la boca. En el primer semestre de vida empiezan a surgir los primeros dientes. Entre los 6 y los 7 meses comienza a erupcionar la primera dentición y entonces como es la etapa de lactancia, entonces le decimos dientes de leche. Son 4 incisivos anteriores, superiores, 4 incisivos anteriores, inferiores, luego siguen los caninos, que les decimos colmillos, ¿verdad? Y tiene 2 en cada lado, así, 2 de leche, son los molares de leche. Son 20 dientes de leche que los empezamos a mudar a partir de los 6 años de edad. Se caen para dar lugar a los dientes permanentes. Me acuerdo que cuando pequeño, mi papá me los sacaba, pero con un hilo, me los guiñaba cuando ya estaban flojitos. Se me caían solos. Después que ellas muden los dientes, dicen que es más importante cuidárselos, ya de 6 añitos para allá. Los dientes de leche tienen más funciones que los dientes permanentes. A la hora de verlo en la población ocurre lo contrario, la gente no le da la importancia de vida. Decir, por ejemplo, los dientes de leche no sirven para nada. No pasa nada. Que los pierda, esos son los de mentira. Próximamente les saldrán los verdaderos. Si los dientes de leche no están en su lugar durante el tiempo debido, el espacio que ellos guardan para el diente permanente se cierra. Y entonces el diente permanente sale fuera del lugar. Hace poco tuve un problema con uno de mis hijos y un dientecito le salió encaramado, pero porque no botó su diente de leche que le decía. Tengo tres niños, uno de ellos tiene un problema con la dentadura que le salió de muchos dientes deformes. Y una mayor parte de los dientes es porque no hallaron sitio donde ubicarse. Otra de las consecuencias es la caries, que según la Organización Mundial de la Salud, es la enfermedad bucodental más frecuente en todo el mundo. La incidencia de caries comienza entre los 5 a los 14 años de edad. El índice CPOD en Nicaragua anda en casi 6 caries. O sea, 6 piezas cariadas, perdidas u obturadas. A veces la falta de saber la importancia de los dientes decidos o dientes de leche, las mamás deciden llevar a los niños hasta edades de 7, 8 años cuando ya hay caries. Además de las enfermedades, la atención bucal en el sistema de salud pública es limitada. Usualmente todas las clínicas dentales, las cuales yo conozco, son privadas, en el cual vos tenés que pagar un costo. Solo privado. No, no, yo en el hospital me dijo que no puede costear eso porque los frenillos, son unos frenillos especiales, valen más de 5.000 córdobas. Solo hay visitas al médico en consultas privadas. Al dentista normalmente. ¿Privado? Sí. No, nunca los he llevado a la salud pública. Los centros de salud permiten, permiten actualmente, el diagnóstico de la situación bucal en los niños. Si es bien así que está limitada la atención en estos mismos centros por la falta de recursos disponibles. La mayoría de las veces los centros de salud se visitan solo para extraer muela. Son pocos casos que se dan para calzar. La pérdida de dientes se considera que es consecuencia natural del envejecimiento, pero en realidad puede prevenirse. Es más barato prevenir que lamentar. La odontología tiene costos que no permiten que sea tan accesible. El niño come tres veces, tres veces hay que cepillárselo después de cada comida. El niño se va acostumbrando a cepillarse todos los días. Recuerde, una dentadura saludable contribuye a la salud de todo nuestro organismo. Le invitamos a cuidar la salud bucal de la niñez desde sus primeros meses de vida. Acompáñenos en nuestra próxima edición de Abre tus ojos. Hasta pronto.